Na, 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 na Virgen Santísima Trégame al niño Para que el darle cristiana sepultura Escriba, Sofía, escriba Me estoy volviendo loca De pronto en algún momento leíste Y ahora te afloró No, 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 yo sí te creo Por favor, tenga mucho cuidado con ese tema ¿Usted cree en Dios? En este momento no es Sofía la que está hablando Soy el doctor José Gregorio Hernández Esneres No olvide que si usted decide ayudarnos Yo acepto Esta misión está llena de grandes y peligrosos enemigos La fuerza del mal es tan grande como la fuerza del mal Ustedes dos son un par de irresponsables Ese tipo dijo Ustedes son las aliadas de la elegida Dios, Dios, ¿qué es esto? No la vamos a perder, no la vamos a perder Despega Una, dos, tres No la vamos a perder, no la vamos a perder Doe Como la Harrison No la voy a perder, no la�t Jadi Mari